Fue uno de los títulos de apertura, fue también información de servicios, qué es lo que está ocurriendo en Ecogas. Dicen que ha habido despidos, dicen que hay medidas de fuerza. Si usted se llega, no sabemos si lo van a atender, pero mejor todo esto se lo cuenta Jorge Basalo, que ya está en el lugar. ¿Cómo va, Jorge? Buen día. Hola, hola, Mario. Buen día a todos. Un gusto saludarlos. Qué pésima manera de empezar la semana. Estamos aquí en Juan B. Justo. Hay 4.300 para que la gente se pueda ubicar cerquita del CPC. Aquí está la sede de Ecogas. Y ustedes pueden ver trabajadores que están no tomando la planta, están en la parte externa, pero me parece que hoy esta planta no se va a abrir, no van a venir los otros trabajadores. De todos modos, el pasado viernes recibieron lo que cualquier trabajador, digo, para cualquier trabajador es un golpe durísimo. El telegrama de despido, Félix Catellanos es el titular del gremio que agrupa a los trabajadores de gas. Te diría buen día, pero la verdad que... Es una forma de decirlo, bueno, en realidad para la comunidad no es un buen día hoy. Empezó esto el viernes, bien como vos lo decís. Citaron acá a 12 compañeros y los notificaron, no recibieron el telegrama, tenían tan organizado, los notificaron con un escribano del despido, uno a uno, y bueno, dijeron cuáles eran las condiciones. Lo que es vil y sorprende es que el patrón de estos despidos es la edad. Que tomaron para despedir lo que nosotros llamamos los viejos. Mucha gente exca del Estado, mucha gente grande, mujeres y trabajadores de más de 50, 55 años, que están en la etapa prejubilable. Todos administrativos. Eso, tirarlos a la calle, es decir, te tiro a la calle y no conseguís nunca más trabajo porque hoy el mercado laboral está súper abundante de oferta, ¿no es cierto? O sea... O sea, se han desprendido de los trabajadores de mayor antigüedad. Exactamente. Acá no hay un problema para nada de dinero porque han tenido ganancias impresionantes. Lo ha publicado la prensa en todos lados. En el 2018 ganaron 770 millones de pesos, incrementaron las ganancias en un 440% y es más, ahora en abril viene otra tarifa. Esto no tiene un fondo económico para nada. Esto es vil, simplemente... Es una decisión empresarial. ¿Usted es empresarial? Que dice que la gente grande no sirve. Bueno, así tratamos los... Félix, gente grande, gente grande de... ¿Gente grande? ¿De cuánto? ¿50? De 50 a 55 para arriba. O sea, todavía les queda un tramo para poder jubilarse. Te hago esta disquisición porque las mujeres se jubilan a los 60 y los hombres a los 65. Una persona, una mujer de 53 años que le faltan aportes y 7 años para jubilarse, queda en la calle. ¿Son 12 los despedidos por ahora? 12 los despidos, sí. ¿Todos de aquí de Capital? No, hay dos del interior. ¿Podría haber más despidos? No lo sé, no me lo pueden decir a mí. Lo que sí hay que aclarar es que la empresa, acá no hay nadie, no vino nadie, no hay nadie. Y está notificando uno a uno a los trabajadores de que no vengan a trabajar hoy. O sea, esto se ha convertido también en un lockout patronal que ha decidido... Disculpa, me acabo recién de mandar un mensaje a un compañero mío que el jefe le acaba de decir que no venga a trabajar, que se quede en la casa directamente. Bueno, ¿vos sos uno de los despedidos? No, 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 yo soy parte de la comisión directiva de este gas. Bueno, o sea, la orden de la patronal es que esto hoy no se abra. Que no se abra. Bueno, evidentemente que ellos ya sabían lo que iba a pasar, están haciendo un lockout, como decía Félix, están pidiendo a la gente que directamente no venga a trabajar. O sea, están dispuestos a perder un día de trabajo completo de la empresa a causa de esto para llevar adelante estos despidos. ¿Cuánta gente trabaja aquí? Aproximadamente unas 300 personas, 320 personas. Bueno, Mario, Daniel, lo que está ocurriendo a esta hora aquí en Juan B. Justo 4.300, en Ecogas, bueno, la sensación, la angustia de todos estos trabajadores que quedan en la calle. El común denominador, de acuerdo a lo que manifestaba el secretario general del gremio de los trabajadores del gas, es que son viejos. Así de simple. Ustedes son viejos y por lo tanto esta es la noticia que se confirma por ahora 12 despidos. ¿Hasta cuándo es la medida, Jorge, esta que estás señalando y mostrando? Bueno, en estos momentos, Mario, en estos momentos se están empezando a quemar algunas cubiertas aquí. Entiendo que van a permanecer durante la mañana aquí. No tienen la intención, y esto hay que aclararlo, de ingresar para tomar la planta, pero ustedes van a permanecer aquí. Sí, sí, por supuesto, hasta que no encontremos una solución a esto, que es la reincorporación de todos los despedidos, vamos a seguir aquí. Mario, este es el panorama. Lo que está ocurriendo a esta hora aquí en la sede de Ecogas. Gracias.